Eh bro, que se jode el nuevo orden mundial Fuck Illuminati, fuck Illuminati Yo no puedo hacer nada desde aquí, además de política nada sé Yo no puedo hacer nada desde aquí, además de política nada sé Yo, por el abuso de poder, niños que se van Solo por el malhacer de los que controlan Hombres jugando a ser Dios, valor de la vida por debajo del dólar Sé, que el fin del mundo está acercándose, al ver Cada derecha amontonándose, a nadie parece importarle Suéltalos apretando el botón sin preguntarse Asesinos en la casa blanca, moral falsa, críos y mujeres aplasta Reyes de la hipocresía, hablan de ayuda, farsante, no envían comida Solo tanque, si por mi fuera rodarían cabezas hermano A todos esos dirigentes ahorcados Quiero que toda la gente de la calle se una Para hacer frente a la extorsión del sistema Pero la gente está muy ocupada con su vida Pagando el alquiler, llenando la barriga Es normal, hermano no te culpo Eso es lo que tienen pa' ti Pa' ni circo, pa' ni televisión Solo basura, esa es vuestra educación Vuestra política solo es ambición Genera miseria, muerte y destrucción Yo no puedo hacer nada desde aquí Además de política, nada sé Yo no puedo hacer nada desde aquí Además de política, nada sé Deja que te cuente, deja que te diga Deja de soñar que tu vida no es vida Has encontrado la fuerza de la felicidad Almas perdidas y tantas cosas más que te olvidas Te alejas de la realidad Te dejas de lado la cruda tempestad Hoy la tierra tiembla Llora sin parar y no hay quien detenga Te cambio temporal Tras el cristal, empañado de arena Intentas arraigar tus pies debajo tierra Un cerebro jodido por un sufio sistema Un buen bajo de billetes solucionan un problema Pero con qué te quedas, de qué te quejas Mientras el cuerpo se amontona Tiras de la cisterna y la mierda se marcha Peligro en la zona Hoy la muerte no perdona Y ataca a los más frágiles sin reflexionar No sabes quién lo provoca Siempre trago detrás Que no se dice que siempre hay otra La política mata sin mirar Ya sé, no es fácil Pero tan difícil es no hacernos llorar Por el abuso del poder y niños que se van Yo no puedo hacer nada desde aquí Además de política, nada sé Yo no puedo hacer nada desde aquí Además de política, nada sé No plus marcha la mierda Quand les mots sont de la mierda Tu me met, tu me manques Y parle de crise Mais c'est l'habitude Evite d'un frigo sourd Rayonnant du creux du pit Evite la rue des tours Résolant du creux des piques Et puis, à chaque jour c'est la même M'emmerde le monde Mais tu sais moi qu'où c'est la mierda Y parle de politique Et pendant que c'est qu'on passe Porte un soudro de va Et honnêtement la vie est triste Décide du futur En manipulant nos votes Méprisonnant nos voix Tout en révisant nos rêves Mais fuck On est des proies Puis dans les systèmes Quelle sur la télé On se priva sans insister Et si la politique est morte Le peuple est endormi Dommage Si la république déraille C'est que non je n'ai c'est la paire Mais Et je suis peu vert de mon rôle Mon monde dérape Je suis contre la guerre Contre les dames Et je reste contre les cordes On bat contre moi-même Et rester bloqué dans la gorge Ils sont à terre C'est mon futur J'écorche Ok C'est mal puto 10 C'est mon Enes Qu'est-ce que tu te pasa Et le calme qu'est-ce que tu Yo no puedo hacer nada desde aquí Además de política Nada sé Yo no puedo hacer nada desde aquí Además de política Nada sé